Opa, 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 opa ¿Qué pasa, padre? ¿Todo bien, todo? ¿Bien, todos, amigos? Jejeje Bienvenidos a Copias de Minecraft para celulares Parte 7777 El día de hoy les traigo Unas de las copias más descaradas De Minecraft para celulares En este video vamos a ir rápido Vamos a ir directamente al grano Y ya que estamos hablando de celulares Amigos, hoy les tengo una épica E increíble recomendación No te pasa que a veces te estás aburrido No sabes qué hacer Hoy te traigo la solución Y estoy hablando nada más y nada menos Que de Nox Ocean Con Nox Ocean puedes construir un maravilloso mundo Submarino tan solo manteniendo Tu concentración Es increíble, además tiene tres funciones de concentración La normal, la intensiva Y el extremo Vos mismo podés elegir El tiempo que querés concentrarte Y hasta la tarea que deseas hacer Mientras tu mundo submarino se va construyendo Aparte de todo eso También tiene algunos juegos Para ayudarte a mejorar la concentración Y donde puedes superarte a ti mismo Mejorando tus récords Y si sos de esos que no te gusta jugar solo No te preocupes Tiene una sala Donde puedes invitar a tus amigos Para trabajar juntos Y así puedes divertirte mucho Pero mucho más ¡Cállese y tome mi dinero! Lo mejor de todo esto Es que la aplicación Es totalmente gratis Y la puedes descargar directamente En la Google Play Con el link que te voy a dejar abajo En la descripción Los invito a que se descarguen Nox Ocean Y que lo califiquen Con cinco estrellas La copia de Minecraft Que vamos a probar El día de hoy, brother Se llama Mad Guns Battle Royale Y juegos de disparos Y como toda copia de Minecraft chicos Como toda copia de Minecraft Que se respeta Contiene anuncios Muchos anuncios Esta copia de Minecraft Tiene actualmente Más de 10 millones De descargas ¡Uy! ¡Mucho dinero! No sé si ustedes saben Cuántos dólares son 10 millones de descargas ¡Pero son muchísimos dólares! Con lo que nos muestra La foto de la aplicación Se ve bastante bien, eh Amigos, tenemos las ganas de Wolverine ¡Mirad acá abajo! Tenemos armas Tenemos la garra de Wolverine ¿Qué más tenemos? ¡Amigo! ¡Tenemos a la... ¡Rompe traseros! ¡Oh! Amigo, tenemos un pollito Podemos jugar al Fortnite A ver qué opina la gente Acerca de la aplicación, brother ¡Brian Paredes! Amigo, una pared Escribete en comentario ¡Ah! ¡Malo! ¡Malo! ¡Uh! Amigos, también escriben muy mal Malo que pasó con esta actualización Todo vale menos eso Es lo que me gustó Pero ¿Qué pasó con...? ¡No, amigo! ¡Brian! ¡Usa las comas, por favor! ¡No se entiende nada! ¡Es mejor asegurarse de una vez! Manuel dice Me gustó Pero le di tres destellas Porque el equipo rival Tiene que ser más poderoso Que el nuestro Y otra cosa Otro más que no sabe usar las comas Y otra cosa Arregle la pantalla de ingreso La pantalla se pone negra ¡Otra cosa! ¡Dale, Manuel! ¿Cuántas cosas querés pedir, pelotú? ¡Oh, amigo! Escribió Deadpool ¿Qué mamada? El juego va de mal en peor Hackers Segundo No banean a los hackers Tercero El chat está repleto de spammers Malparidos No sirve para diversión Solo sirve para los spammers Y para los hackers Malparidos Esto no es un top Estos son seis datos que tiraste Y nadie preguntó Como ustedes saben En la Play Store Está lleno de juegos basados Y juegos que se copian de Minecraft ¿A qué me refiero con copia de Minecraft, gente? Me refiero a aplicaciones Que toman a Minecraft como referencia O juegos que toman las mecánicas de Minecraft Para agregarlo a su aplicación Ahí está, gente ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a jugar, brother! ¡Vamos a jugar, padre! ¿Qué es esto? ¡Política de privacidad! No sé qué dijo, pero miente ¿Opa? Empezó el juego, ¿eh? ¡Oh, hay un perrito! No, no, es un gato ¡Que mirá, gato de mierda! ¡Que mirá! ¡Oh, estoy en mi casa! Perfecto ¡Uh, amigo! Acá estamos jugando a Minecraft ¿Alguien quiere vivir a mi casa a jugar a Minecraft? La heladera está un poquito loca, ¿eh? Vamos a abrir la heladera A ver, qué difícil es vivir ¡Oh, amigo! ¡El ojo negro! ¡Gatito! ¡Amigo, lo chupó el ojo negro! ¡No! ¡What the fuck! ¿Qué le pasa a ese hombre, amigo? Está vestido de hada ¿Por qué tiene tres cabezas esto? ¡What the fuck! ¡No! ¡Mirá este caballo, amigo! El caballito después de las drogas Amigos, bienvenidos a Mad Guns Ok, a ver Estamos en la interfaz de lo que tendría que ser esta aplicación Ahí en el fondo tenemos a un pavo peleando con un gato volador Todo muy normal O sea, ¿quién no vio a un pavo gigante contra un gato volador? En la esquina de su casa Tenemos la tienda Tenemos a nuestro personaje acá Miren qué sexy que me veo Mirá esa nalguita, brother Mirá esa nalguita, papá Mirá, mirá ¡Oh, oh! Este cofre no sé de qué será ¡Ah! Vamos a abrir cofres A ver, vamos a abrir un cofre ¡Ay! Me aparece un TikTok ¿Qué es esto? ¡Ay! Para abrir un cofre tengo que mirar un TikTok ¿En serio? Gente, no descarguen TikTok, ya saben Es del demonio ¡Ay! ¡Ay! ¡Mírenlo! ¡Qué bueno que es! Vamos a ver la tienda A ver, nos vendes armas ¡Uh! Mirá todas las armas que nos venden, amigo Tenemos un mono que dispara bananas ¡Uh! Mirá esto, brother Hay cosas muy épicas Tenemos un arma que dispara hamster O sea, no hay nada más épico en la vida Que esta arma que dispara hamster ¡Acá está la rompetraseros! ¡No! Acá están las skins Estas skins sí te las venden ¡Amigo! La skin del Mortal Kombat ¡Ah! Amigos, ya se viene la película de Avatar 2 ¡Jejeje! ¡Aa! El hombre araña Tenemos a Hulk Hulk desnutido ¡Wow! ¡Mirá lo que es esto! Amigos, parecen las skins del Free Fire ¿Qué onda? Comprar esta skin Me cuesta 3.000 de diamantes Vamos a ver cuántos dólares son 3.000 diamantes ¡3.000 diamantes son 30 dólares, brother! O sea, 30 dólares para comprar esta skin Que encima no sé qué carajo es Ya vimos lo que tiene la tienda Ya vimos todas las cosas que tenemos Pero vamos a jugar Tenemos el multijugador El modo desafío Y el modo aventura Vamos a jugar el modo aventura ¿Oga? Salto heroico ¿Aterrizaje de superhéroe? Hará un aterrizaje de superhéroe Ya lo verán ¡Oh! ¡El salto de superhéroe! ¡No! ¡Uy! Se rompió la pierna, amigo ¡No! Se escuestraron a mi gatito ¡Ah! Tengo que romper estas cosas Tengo que tratar de que no se escuestren a los gatitos ¡Amigo! ¡Se está chupando huevo! El modo aventura No sé si me gusta mucho Pero bueno, no importa, gente Nuestra misión del día de hoy Es recatar a los gatos ¡Uy! ¡Amigo! ¡El háraster supremo! ¡Hay que matarlo! ¿Qué pasa, pa? ¿Te querés llevar a mi gatito? ¡Amigo, la final! ¡Hay que matar a este bicho! ¡Dale, dale, pa! ¡Dale, pa! ¡Morite, dale! Se está a punto de morir Le queda poca vida, eh Yo le sigo disparando No me importa nada Yo le sigo disparando Yo le sigo disparando ¡Dale, dale, morite! ¡No! Me quedé otra vez sin balas ¡Ay, amigo! Me quedé sin balas Esto es imposible Literalmente es imposible ¡Ay! ¡Amigo, no puede ser! ¡No! ¿Perdí? ¡No! ¡Me mataron! ¡No! ¡Qué juego de mierda! A ver, vamos a probar otro Vamos a probar El modo desafío A ver ¡Otra publicidad! ¡Cuánta publicidad me quieren poner! Esto supongo que es para practicar Creo que te voy con el cuchillo por atrás A casita, rey ¡Uh, amigo! Soy el mejor, eh Momento GTA Amigos Momento GTA V en Minecraft Señor, cuidado atrás Cuidado atrás Que te están disparando ¡Uh, amigo! Soy muy bueno, eh Las noches largas jugando Valorant Van a servir de algo ¿Qué pasa, pa? Cuidado atrás, eh ¡Uh, amigo! Soy muy bueno en este juego, eh ¿Y acá adentro qué hay? ¿Qué onda, pa? ¡Uy! Me metí en un lugar donde no me tenía que meter Nos vamos, nos vamos, nos vamos ¡Victoria! ¡Vamos! ¡Gané, brother! A ver, vamos a probar Este, multijugador Ok, amigos Este es el multijugador Eh... Se ve que somos dos equipos El equipo azul y el equipo rojo No sé bien qué es lo que tengo que hacer Pero voy ahí a matar al equipo rojo A ver, equipo rojo Vení para acá ¡Acá está el equipo rojo! ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Apa! ¿Qué pasa, apa? ¿Qué pasa? ¿Me tienen miedo? Toma, comete una granada Comete una granada Toma, le tiré la granada, gente Se la va a comer toda ¡Uy! ¡Mate, amigo! Lo maté con la granada Acá está el equipo rojo ¡A cuchillazo! ¡A cuchillazo! ¡A cuchillazo! ¡Dale! ¡Full cuchillo! ¡Dale! ¡Full cuchillo! ¡Uno más! ¡No! ¡No, amigo! Lo quería matar con el cuchillito Acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro ¡Mátelo, dale! ¡Mátelo! Vení para acá, Ray Vení que te mato yo Vení que te mato yo Mirá, ¿te gustan sentir las balas? ¿Te gustan sentir mis balas en tu cuerpo, eh? ¡15 segundos y ganamos! Quiero matar uno más Quiero matar uno más ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ahí está! ¡Acá hay una! ¡Acá hay una! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Sí! ¡Vamos! Soy muy bueno, poa Ah, recién jugamos el batalla en equipo Ahora tenemos el captura puntos Amigos, empezó Tenemos que tratar de capturar puntos Y ganar la partida Ah, me tengo que parar acá arriba Me paro acá arriba Ahí está, ahí está Se... Uh, está, listo Se puso el color azul Oh, me tengo que mantener ¿Quién del hombre araña? ¿Por qué tiene la skin del hombre araña y yo no? ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Cuidado, cuidado Que está el hombre araña por acá, eh Hombre araña, a tu casita, brother A tu casita, brother Yo soy Venom Soy tu enemigo, brother Básicamente lo que tenemos que hacer en este juego Es tratar de conseguir el centro Que el equipo rojo no venga al centro Y trate de robarnos Mirá, acá viene el hombre araña Viene el hombre araña Todo tryhard ¿Qué pasa, pa? ¿Qué pasa, pa? ¿Quiere morir? Morite, padre, morite Morite, hombre araña, morite Gracias 15 segundos y ganamos ¡Vamos! ¡Dale, brother! 10 9 8 Me agarro el centro ¡Camente, coño! ¡Camente, coño! ¡Ponete en azul! ¡Ponete en azul! ¡Ponete en azul! ¡Uy, perfecto! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Dale, brother! Nada, nada, soy muy bueno, pa En conclusión, amigos La copia está bastante buena La verdad que está bastante interesante Todavía le falta bastante para hacer una copia O para hacer una aplicación Un juego excelente Creo que tiene mucho potencial Pero para eso le falta bastante Bastante, amigos Antes de terminar Quiero mandarle un saludito Al señor MatiGames Que se hizo miembro Mega Ultra Dios Loquito del canal Así que, amiguito Un saludo enorme Recuerden, gente Que se pueden hacer miembro del canal Con el botón que dice Unirse Mega Ultra Dios Loquito Tiene el único Y exclusivo beneficio De que te voy a mandar un saludo En un video Así que nada, amigos Recuerden que tiene mi Instagram Y mi Twitter Abajo en la descripción Al igual que mi canal de Twitch Para que me vayan a seguir, amigos Cuídense Nos vemos en la próxima Chao, chao Un gran youtuber es el que yo vengo a presentarte Si te suscribes la boca cuadrada Pa' dejarte a toda la familia de loquitos Va a amarlos Bienvenido al canal del maestro Palma Carlos Un gran youtuber es el que yo vengo a presentarte Si te suscribes la boca cuadrada Pa' dejarte a toda la familia de loquitos Va a amarlos Bienvenido al canal del maestro Palma Carlos Bienvenido al canal del maestro Palma Carlos